Yamaha India acaba de lanzar para la FZS, la R15, MT15 y FZX unas actualizaciones estéticas y funcionales buscando brindar más seguridad y presencia en las calles y como es de esperarse con un precio más alto. Para este vídeo vamos a centrarnos en la nueva FZS FI 4.0 la cual ya cuenta con un nuevo farol LED con un diseño más atractivo, más imponente, además se ve resaltar que el resto de su iluminación es en LED como su stop y direccionales. Y ahora esta motocicleta cuenta con control de tracción que sería primero en su categoría, algo que en verdad marca la diferencia respecto a la competencia. Además es compatible con combustible E20 lo que contribuye a la reducción de carbono. En otras características su pantalla digital con iluminación invertida con conectividad por medio de Bluetooth. El sistema de ABS se mantiene monocanal, esto quiere decir solo en la llanta delantera, freno de disco en ambas ruedas, en las suspensiones no presenta cambios. Y Yamaha sigue apostando en su confiable motor de 149 centímetros cúbicos, el cual no presenta cambios. Sigue con sus dos válvulas SOHC, refrigerado por aire, alimentado por inyección electrónica, relación de compresión 9-6-1, transmisión mecánica de 5 velocidades, generando 12.2 caballos de potencia a 7.250 revoluciones y 13.3 Nm a 5.500 revoluciones, claramente con menos potencia pero con más torque que la FZ 2.0 que todavía se sigue comercializando en Colombia. Altura del asiento 790 milímetros, peso de 136 li con todos sus líquidos, 3 kilos más que la FZ 2.0. Las medidas de las llantas se mantienen, adelante 180-17 y atrás 140-60-17. Los colores disponibles, gris metalizado, rojo y negro metalizado. Antes de pasar a su precio los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuevo contenido. Precio en la India, ojo en la India, 127 mil 400 rupias, unos 7 millones 360 mil pesos colombianos o 1.540 dólares, aproximadamente 17.5% menos comparada a la FZ S25 de ese país. Si trasladamos ese porcentaje a Colombia para un precio estimado, la Yamaha FZ S4.0 podría estar hipotéticamente por un precio no menor a los 12 millones 800 mil poscolombianos sin gastos de matrícula ni SOAT, unos 2 mil 671 dólares, 49 mil 780 pesos mexicanos o 13 mil 874 reales brasileños. Cuando llegue a Colombia es algo incierto, ya que Yamaha Colombia es la marca que menos actualiza sus motos en baja cilindrada. Sería más fácil que llegue a México, ya que en ese país ya cuentan con la 3.0. Y hasta el momento de esta publicación, en Colombia todavía tenemos la FZ 2.0, la cual se vende muy bien a pesar de su precio, así no tenga ABS, ni LED en su faro y un diseño desactualizado, pero su calidad hace que sea una moto confiable para adquirir. Esperemos con qué no sale Yamaha en la feria de las dos ruedas, seguramente con la 3.0. Deja tu opinión en los comentarios sobre la nueva FZ S4.0, cómo te pareció, lo que quieras opinar, comenta y comparte. Mi nombre es Oscar del canal RedMotos, muchas gracias por tu tiempo, hasta la próxima, bendiciones.